A POR LOS VILLANOS Capítulo 9 En el ayuntamiento, Rayo Bocentauro y Robina Hood se reúnen con la alcaldesa Lario. Alcaldesa, me encantaría que pudiera darnos permiso para poder leer libros en la Torre de los Archivos, sobre todo aquel que narra la lucha de los seis magníficos. Vaya, me dejas sorprendida. ¿Cómo sabes de la existencia de ese libro? ¿Quién te ha comentado que un día hubo una lucha parecida para salvar Frigos? Bueno, yo... No importa quién te lo haya dicho, te honra ocultar su identidad. Fue una lucha que nos dejó marcados, ninguno volvimos a ser lo que éramos y Frigos cambió radicalmente. Pero, alcaldesa, ¿por qué amarga? Si fue una victoria de los magníficos sobre los villanos. ¿O no? Nos está ocultando información, alcaldesa Lario. ¡Queremos la verdad! La verdad la encontraréis pronto. ¡Tened una autorización! Tendréis acceso a todos los libros y documentos de la Torre de los Archivos. Muchas gracias, alcaldesa. ¡Hasta luego! Ya en la Torre de los Archivos se encuentran a Caetano Ventiscoso ordenando unos libros. ¡Hola, chicos! ¡Os estaba esperando! ¡Hola, Caetano! Traemos las autorizaciones firmadas por la alcaldesa Lario. Bien, todo correcto. Los libros y documentos de la Torre de los Archivos están a vuestra disposición. ¡Poneos cómodos! No podréis sacar nada de nada de la Torre. Aunque sé que vuestro propósito os ayudará a Frigos, el mío es proteger todo lo que veis a vuestro alrededor. Lo entendemos, Caetano. No te preocupes. Aquí tienes, Robina. El libro, todo sobre Frigos. ¡Muchas gracias! ¡Me sentaré aquí! Aquí tienes, Rayo. La leyenda de los Magníficos. Se escribió y solo unos pocos saben de su existencia. ¡Muchas gracias! Estoy ansioso por leerlo. ¡Santo cielo! ¡Aquí pone! ¡Aquí pone! Sí, Rayo, sí. No solo fui yo el que lo escribió, sino que además todo lo que en él está narrado lo vi con mis propios ojos. ¡Wow! ¡Yo tengo tantas preguntas! ¡Deja las preguntas para luego y lee! ¡Me sentaré! ¡Me tiemblan un poco las piernas! Rayo abrió el libro, y aunque estaba ansioso por leerlo, temeroso de lo que pudiera estar escrito, tardó unos segundos y vaciló en pasar la siguiente hoja. La leyenda de los magníficos por Caetano Ventiscoso Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo a mil por hora. Subí a lo más alto de la torre de los archivos y vi con estupor como el horizonte se iluminaba con cada explosión. Estábamos bastante lejos, pero el viento trajo hasta a mí el calor del fuego y el olor a madera quemada. Una gran nube gris oscura se acercaba a gran velocidad, ocultándolo todo, engulléndolo. No supe reaccionar. La nube me tragó y perdí el conocimiento. Unas bofetadas en mis mejillas me volvieron a la realidad. Vamos, bebe, bebe, me decía una voz agradable. Al principio con la vista borrosa no sabía quién me estaba dando de beber una pócima dolor nausabundo y de peor sabor. Me entraron arcadas. No devuelvas o el brebaje no hará efecto. Sentí como me tumbaban y apretaban mi boca con sus manos para que no vomitara aquello que se suponía que me estaba ayudando. Fueron unos segundos. Las náuseas desaparecieron y mi vista fue empezando a ser más clara, hasta el punto de poder apreciar quién era aquel que me estaba dando el brebaje. Nada más y nada menos que el mismísimo Otomai, el gran alquimista. Tenía la boca pastosa y la lengua dormida, pero con la mirada le hice la pregunta. ¿Qué está pasando? Tranquilo. Me contestó adivinando mis pensamientos. Tenemos que luchar por frigos y tú vas a ser el que lo cuente. Me hizo beber otra pócima. Con esta pócima de camuflaje podremos ir por las calles hasta el taller de alquimia, donde nos están esperando, para organizar la resistencia y salvar frigos. Me agarró del brazo y tiró de mí, bajando los escalones de dos en dos y corrimos por las calles del Burgo, colonizadas por el humo, con la gente inconsciente tumbada en el suelo. No están muertos, dijo Otomai para tranquilizarme. No sé si por el efecto de las pócimas o porque la adrenalina inundaba mi cerebro, corría sin esfuerzo, sin agotarme, o porque ni siquiera pensaba en ello. Entre calles vi como unos monstruos golpeaban a aquellos que su fuerza resistían al poder del humo gris. Y cómo saqueaban las casas, buscando algo. ¿El qué? Entramos en el taller y el efecto de la pócima se sumó, y allí estaban de pie, blandiendo sus armas, dispuestos a entrar en batalla seis personas más. Tranquilos, es Caetano Ventiscoso. Él se encargará de redactar todo aquello que ocurra a partir de ahora, por si vencemos o sobre todo por si fracasamos, para que quede constancia para generaciones venideras y sepan cómo actuar y a qué se tendrían que enfrentar. La voz de Otomai resonaba en mi cerebro, no era la voz calmada y tranquila de antes. Ahora era la voz de un gran líder. Creo que los conoces a todos, se dirigió a mí. Pero por no ser descortés y para que puedas describir sus nombres con letras de oro, te presento a... Lario, la mejor arquera de la comarca, valiente, astuta, gran destreza en el combate a distancia. Hugo Reynieta, domina la pala como nadie. Ers Bogue, infalible con su bastón, es el más rápido de frigo, su velocidad de movimientos le hacen casi invisible. Capitán Imoso, el rey de los hachas, su corpulencia lo dice todo. Clive Parker, el gran cazador, su martillo es tan poderoso que de un golpe en el suelo, hace temblar la isla de Frigos. Y me dejo para el final a los mellizos, nacidos de la misma madre, pero de sangre totalmente opuesta. Desde pequeños supieron que tendrían que luchar el uno contra el otro. Hoy han dejado sus diferencias aparte, para luchar por la misma causa, salvar Frigos. Ellos son... A Majiro, su destreza con las dagas le hacen ser un guerrero temible, un líder en el campo de batalla. Y Otto Mustang, el único capaz de levantar sin esfuerzo la espada maldita del gran desangrador guerrero. La única peda, que tendremos que controlar su ancestral ira contra Majiro. Otomai me dio dos golpecitos en el hombro y me dijo... Coge papel, tinta y pluma, y empieza a escribir todo aquello que veas y oigas. No te demores, el tiempo es oro. Así hice, cogí la mochila más grande que encontré, todo el papel en blanco que cabía en ella, un montón de gotes de tinta de Kralamar, y la pluma de la dícano que llevo siempre conmigo, guardada con cariño en una petaca en el bolsillo de mi abrigo, el único objeto que me queda de recuerdo de mis padres. ¡Vámonos! gritó Otomai. Mientras tanto, en la bodega de la taberna del paraíso fricosteño se mantenía una comunicación interesante con algún punto de fricos. ¿Qué haces ahí todavía, Chelor? Si continúas en ese sótano, los Darsol te descubrirán y nuestros planes se irán al infierno. ¿Pero qué haces? ¡Responde! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás inmóvil? ¡Ah! ¡No juegues conmigo, maldito Chelor! ¡Responde! He mandado a Haralud, el pingüino y Katiglub, que asedien el burgo y que no dejen salir a nadie de allí, especialmente a los Darsol. ¡Dialgo, Chelor! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Algo no me cuadra! Se hizo un silencio y de repente aparecieron el Zid y Tony. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, Tony! ¡No podía más, tío! ¡Escuchas a voz de malo! Es que me troncho con todo ese bozarrón. Seguro que luego es un enano o un niño. ¡Ah! ¡Maldito Darsol! Tuve que imaginarlo al ver que al charlatán del Chelor no hablaba. ¡Habéis conseguido engañarme! ¡Ah! ¡Qué a gusto! Le daba dos azotes y que luego fuera llorando a sus papás. ¡Un panda me ha dado dos azotes! ¡Corre papá, dale una lección! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto lo pagaréis caro! ¡Caro! ¡No, hombre, no! Todo lo que bebimos en la taberna fue de gratis. Nadie nos veía y sabíamos que viniendo aquí, camuflados, descubriríamos algo. ¡Es que Rayo me dio una pócima de camuflaje y a Tony una pócima de falsa identidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que al final me mearé! ¡Tu voz es que es de cuento de miedo! Vale ya, el Cid. Nos han descubierto, aunque ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar en breve. Aunque, por cierto, ¿quién diablos eres tú? ¡Eh! ¡Voz de malo! ¿Qué se refiere a ti? ¡Vaya! Parece que la comunicación se ha cortado. Tony, estoy deseando ir a contarle esto a los muchachos. Hasta clavaré la invitación y pondré ese voz a Ron. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, además habrán que hablar con Clyde, a ver qué nos puede contar sobre el Jalalud y a ver si tiene idea de quién puede ser la voz de malo. ¡Guay! ¡Tú también le llamas la voz del malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Al final me meao! ¡Wii! ¡Qué calentito! ¡Gracias!